¿Qué me pasa? Nada, no pasa nada, esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' que, pa' que te vayas Me parece que me trata con hipocresía ¿Qué quieres tú también? Ay, de mi vida, que tú me quedes bien, esto es mentira Nada, no pasa nada, esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' que, pa' que te vayas Ay, de aquel que no sufrió, que un día no te pido, una decepción Ay, la vida no es tan pa' que, pa' que te vayas